En la carrera novena número 4619 del barrio Las Ferias de La Dorada, la Unidad Médica Popular está nuevamente prestando sus servicios, esta vez al alcance de toda la comunidad de La Dorada que desee adquirir de los diferentes servicios con los que cuentan. El propósito es que a través de sus precios tan accesibles, la ciudadanía quede satisfecha con los procesos y esta nueva entidad crezca con la oportunidad de atender también a toda una región. Actualmente nos encontramos laborando como una IPS particular en la cual se están tratando de realizar los convenios para posteriormente atender por las IPS y algunas aseguradoras, actualmente contamos con odontología general, odontología estética, cirugía, rehabilitación oral, también se tiene medicina general, laboratorios diagnósticos, en odontología lo que contamos es todo tipo de rehabilitación, prótesis, prótesis removibles, prótesis fijas, contamos con la odontología estética en la que se pueden realizar diseños de sonrisa, blanqueamientos. Con todo su personal especializado y certificado, la Unidad Médica Popular pretende ofrecerles a sus usuarios servicios con toda la prudencia y garantía posible, con un talento humano fortalecido, haciendo que la permanencia en la entidad sea agradable y que con la tecnología innovadora con la que se cuenta, no existan errores en todos los procedimientos que quiera realizarse. Se realiza medicina, estamos contando con los servicios de medicina general, en los cuales se van a hacer pruebas de laboratorio, pruebas de embarazo, pruebas de sangre, la consulta de medicina general va a tener un valor de 20 mil pesos. La consulta odontológica es totalmente gratis, los precios son muy asequibles para toda la comunidad, para así poder brindar una mejor calidad. No quiere decir que porque estemos dando unos precios tan asequibles, vayamos a dejar la calidad de un lado, vamos a trabajar con materiales de muy alta calidad, siempre pensando en la mejor opción de tratamiento para cada uno de nuestros pacientes.